¿Qué es la idea de la comunidad de Montegrande? ¿Qué va a representar el mural? ¿Cuál es el diseño o la idea que ustedes quieren transmitir? Lo puede hacer y vamos a trabajar en una jornada el viernes a las 2 de la tarde en el salón comunitario de Barrio Montegrande para enseñar la técnica en forma gratuita a todo el que se quiera llegar y aprender la técnica. Y después seguir en su casa, el día que tengamos más o menos la superficie total del mural que va a estar al frente de la salita comunitaria, iremos a armarlo en forma gratuita y bueno, está bueno para el que se quiera acercar y venir a aprender la técnica y de paso colaborar con nosotros. ¿Y en una construcción colectiva la gente tiene que llevar materiales, algo de, bueno, lo que sea, mosaicos o herramientas? Sí, el que ya tiene las herramientas y puede llevarlas mejor, si hay gente que ya conoce la técnica, acá las alumnas del taller van a colaborar enseñando también al lado mío un poco lo que ya saben para al que nunca agarró una pinza y nunca hizo esto que se pueda enganchar y aprenda. Y también todo el que tenga algún material que pueda donar para abaratar un poco los costos sería ideal y bueno, los esperamos. El viernes es la primera jornada, vamos a ver cómo marcha esto, cuánta gente se convoca, que hasta ahora muchos han preguntado, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Y una vez que tengamos el primer pantallazo, vamos a ver si hace falta otra jornada más de capacitación o si directamente ya empezamos a pegar.